una vez ya configurado la dirección ip del puerto que es la 192.168.10.25 y también configurando digamos la dirección ip de el puerto del computador que es la 192.168.10.20 entonces se puede proceder a enviar el programa al plc físico en este caso vamos aquí a puesta en funcionamiento iniciar sección aquí le decimos que cargar de pc al controlador enviar del computador al plc y comunicarlo vamos a sobre escribir la el programa que ya tiene y continuar con la transferencia ahí está cargando el programa al plc y aquí le puedo decir iniciar el controlador es decir el programa ya está en el plc y ahora necesito que corra ese programa dentro del plc ya en este momento está cargando el plc ya en este momento el programa está corriendo dentro del plc ahora podríamos ver en la programación y pulsar pulsar físicamente el botón de ciclo por tres aquí podríamos ver cómo inicia la sección la secuencia hay pulsa de ciclo por tres y comienza la secuencia sale el segundo ciclo aquí podemos ver cómo está funcionando va por el segundo ciclo tercer ciclo al cuarto ciclo se va a activar la memoria con uno y se detiene el sistema porque se detiene porque aquí hay una bobina negada un contacto negado de con uno quiere decir que no deja pasar la información si yo pulso en este momento ciclo por tres se pueden dar cuenta que la primera línea no se activa porque con uno el negado con uno lo está evitando ahora con el reset con el botón de reset voy a ver el efecto el botón de reset lo que hace es que resetea el contador aquí lo pulso resetea el contador pone otra vez el conteo en cero desactiva la memoria con uno y ahora sí queda habilitado para poder volver a comenzar el ciclo de esa manera se puede hacer una comunicación física entre el plc y el computador para enviarle el programa ahora voy a proceder a mostrarles físicamente cómo está funcionando el equipo entre el plc y el programa ya ahí se cumplieron nuevamente los cuatro ciclos y voy a proceder a ver cómo funciona físicamente y comienza el ciclo primer ciclo segundo ciclo tercer ciclo cuarto ciclo y ya no va a ser más cuando regrese ya no se va a repetir más ahí entonces aunque pulse ciclo por tres varias veces el botón amarillo no va a comenzar pulso reset y vuelve a comenzar entonces de esa manera se puede ver cómo el sistema ha sido implementado directamente en el plc titulado e